Para los más pequeños es uno de los momentos más esperados del verano, para los mayores también, porque los títeres siguen siendo un atractivo que no pierde con el paso de los años. Nuevamente, Chiclana contará con hasta siete compañías que se encargarán de traer algunas de las piezas más representativas del género durante todo el verano. La primera de las obras será este martes en la Plaza Mayor a las nueve y media de la noche y estará a cargo de la compañía Teatro de Títeres Arbolé. Pondrá en escena la obra Las aventuras de Pelegrín, un clásico del teatro que incita a los menores a participar. Arbolé recuperará Las aventuras de Pelegrín el jueves 17 de julio en la primera pista de la playa de La Barrosa. También a la misma hora con Pelegrín y el dragón. Los días 22 y 24 de julio Artefusión te presentará la obra Cuentos sonantes y títeres, el martes en la Plaza de las Bodegas y Cuentos de allí y de allá y de mi abuela también el jueves en La Barrosa. Continuarán las funciones La verdadera historia de Caperucita y Patito Feo el martes 29 en la Plaza Mayor y el jueves 31 en la primera pista a cargo de la compañía Búho Maravilla. Todas las funciones comenzarán a partir de las nueve y media de la noche. En el mes de agosto habrá otro buen puñado de obras para el público infantil. Este periodo teatral y cultural dirigido a los menores y sobre todo a las familias finalizará la semana del 25 al 31 de agosto. Yo creo que este festival de títeres, Titiritusi, con estas 14 citas, constituye por sí mismo un buen festival de títeres. Así se debía de nombrar como un gran festival de títeres de los más importantes de la comunidad andaluza. Y así lo queremos dar a conocer. Los títeres, por tanto, son una oportunidad inmejorable para que los más pequeños de la casa tomen su primer contacto con la cultura, el teatro y la puesta en escena de la literatura.